Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. 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 ¡Los aplausos! ¡Enaro! ¡Pon en la mesa! ¡En la mesa, en la mesa! ¡En la mesa! ¡En la mesa! ¡En la mesa, en la mesa! ¡En la mesa, en la mesa! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Los aplausos! ¡Hola, Lalex! ahora el turno del Alex en la otra esquina no lo vi, otro en la esquina happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday no, esa no bebe happy birthday happy birthday a ver pues que se escuche la bulla hola 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 nada 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 los dos cumpleaños tío mi sobrino no no le pego no gracias no 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 no